saludos amigos de la revista de medicina y salud pública hoy vamos a hablar sobre el tema del alzheimer precisamente para concienciar sobre la importancia de tener datos claros sobre esta condición y poder ayudar a los cuidadores y a los familiares también con nosotros el doctor roberto rosso quien es médico que se ha especializado en medicina geriátrica también es asesor del departamento de salud y asesor de organismos internacionales de salud sin buenas tardes mucho gusto muchas gracias por entrevistarnos ciertamente la condición de alzheimer es una enfermedad degenerativa crónica y progresiva que afecta a gran partida de gran parte de la población a nivel mundial de hecho desde 1994 la organización mundial de la salud conjuntamente con alzheimer's disease international fueron los que comenzaron esta iniciativa de concienciar a los pasos a los familiares de los pacientes de alzheimer sobre todo tener en cuenta que los cuidadores son bien afectados en esta etapa porque la verdad que es muy difícil trabajar con esto el departamento de salud siempre ha dicho presente en estas iniciativas y ciertamente este servidor en mi área de medicina geriátrica he estado bien expuesto a ver cómo esto progresa en puerto rico y nos trae ciertas dificultades sobre todo como dije para los cuidadores claro y en términos de salud pública representa grandes retos el sistema va a tener que acomodarse a las necesidades crecientes de esa población que todavía es más numerosa en ese sentido como usted de lo que tenemos disponible y la necesidad hay una brecha grande todavía si hay una brecha que como toda enfermedad como toda condición médica siempre hay prioridades recientemente estuvimos en el recinto de inicia médica una actividad que se llama un café por el alzheimer y que participa durante ya los últimos tres o cuatro años lo organiza la doctora vanessa sepúlveda conjuntamente con gente tan distinguida como silverio jacobo víctor manuel estaba presente y estamos tratando de concienciar se está haciendo mucho con los recursos que tenemos disponibles cuál sería su consejo para el cuidado el paciente con alzheimer pues necesita el cuidado hay medicamentos pero el cuidador que le podemos decir que ciertamente necesita un apoyo y quizás ni siquiera le cubre verdad el plan médico para atender esa situación ciertamente el plan médico cubre la parte médica la parte de cuido no está cubierta pero hay que aprender de mucha gente y me voy a atrever a mencionar algo que me confió silberio que él y sus hermanos que son una familia numerosa se turnean hacen turnos para poder cuidar a sus padres no creo que su papá de silencio creo que tiene 105 años están en su casa y que mejor que cuidados por sus propios hijos e hijas el dato que tiene puerto rico y que descubrimos precisamente con el paso del huracán maría es que hay muchos en esa etapa solos cuyos hijos se fueron para eeuu no existen muy lamentable eso es bien cierto durante el huracán cuando estuvimos en la iniciativa del delita nosotros pudimos viajar por los 78 municipios y ver prácticamente casi todos los hogares de envejecientes eso lo tuvimos que hacer en distintos medios de transporte aéreos y terrestres pero pudimos ver como ese esfuerzo que inició la fiscal rosemilia rodríguez y para aquel entonces nuestra secretaria de justicia wanda vás que hoy día nuestra gobernadora dio dio resultados muy efectivos pudimos proteger a esos pacientes de la tercera edad tan vulnerables o sea tenemos entonces algún registro de personas vulnerables seguro que sí como le estaba comentando ahorita en fiscalía federal tanto rosemilia como la fiscal yaquinovas y pues el departamento de las familias y otras instituciones puede que tengan la posibilidad de compartir esa data eso es bueno si no sabemos cómo identificarlo no lo podemos ayudar finalmente doctor un consejo para las miles de personas que puedan estar enfrentando la situación de tener un familiar ya sea que le está comenzando el alzheimer o está en las distintas etapas que tiene cuál es el consejo principal busquen ayuda grupos alianzas no se echen todo la responsabilidad encima porque entonces no va a haber quien cuida a su ser querido busquen ayuda hay distintas instituciones y el departamento de salud también estamos allí para orientarle y apoyarlos en todo lo que está a nuestro alcance muchísimas gracias doctor Roberto Rosso por esa información y es el mensaje principal que queremos compartir a través de la revista de medicina y salud pública así que si le interesa el tema compártalo también con otro familiar finalmente algún teléfono a donde dirigirse con información adicional sobre este tema bueno el 765 29 29 que es el cuadro telefónico del departamento de salud y bueno pedir información exacto y en la a través de internet pues en la página del departamento de salud claro que sí y también en la página de facebook en un café por el alzheimer donde ahí también se reúnen muchos grupos de apoyo y le pueden brindar la información muchísimas gracias por acompañarnos recuerden seguirnos en todas las plataformas bajo arroba revista msp y también escuchar nuestro podcast en soundcloud hasta una próxima ocasión un saludo y un saludo y un saludo y un saludo y